Hey, hey, dímelo Gendy, de España pa'l mundo entero Hey, 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 mera dímelo Guzman La nena ya se fue pa'l party, yo sé que está pa' mí Ella lo que quiere es perreo y está puesta pa'l bellacé Ángalo, dale duro Perreíto pa' la nena pa' que mueva ese culo Muévelo, muévelo Hey, como mago te concurro y serás mía, te aseguro Mami, ¿qué tú quieres? Que vayamos pa' la cama, me sugiere Hey, como Anuel soy el nene No puedes negarme a mí las ganas que me tiene ¿Y qué le hacemos? Sabes que yo me atrevo No tengas miedo Ese cuerpito es fuego Mami, estoy pa' ti Aquí está John Candy Solo dije que sí Y vámonos de aquí No te preocupes de que me atrevo No te preocupes de que me atrevo